Bienvenidos a nuestro programa con Dios al amanecer. Hoy martes 12 de noviembre vamos a escuchar el evangelio según San Lucas. ¿Quién de vosotros si tiene un criado arando o pastoreando, cuando llega del campo le dice pronto ven y siéntate a la mesa? No le dirá más bien prepárame la cena, arréglate para servirme mientras yo como y bebo, que luego comerás y beberás tú. ¿Acaso ha de estar agradecido aquel criado porque hizo lo que se le había ordenado? Pues igual vosotros, cuando hagáis todo lo que se os haya mandado decir, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Palabra de Dios Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hoy Jesús nos da esta gran enseñanza de agradecer siempre, en todo momento, porque nosotros solo somos unos siervos nomás. Él es el que da todo, Él es el que hace todo en nuestra vida, porque lo único que sale en nosotros y de nosotros es la debilidad, es el pecado. Todo lo bueno que podemos hacer y hacemos, es el Señor es el que hace en nuestra vida, Él es el que actúa en nuestra vida, cuando nosotros dejamos que Él sea el que viva, el que permanezca en nuestra existencia. La iglesia nos ofrece muchos medios para acercarnos más a Dios, para que Dios es el que viva en nuestra vida. Por ejemplo, los sacramentos, que nos acercan a Dios, que son un puente para que nosotros seamos servidores del Señor. En el bautismo recibimos esa gracia de ser hijos de Dios, de entrar en esa familia grande de los hijos de Dios. Después viene la confesión, la Eucaristía, la confirmación, y todos los demás sacramentos nos ayudan para poder servir a los demás con amor, con alegría, con generosidad. Por eso, junto con San Pablo también podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios es el que nos fortalece, Dios es el que hace todo en nuestra vida. Y al final de nuestra existencia podemos dar gracias a Dios, porque nosotros no hacemos nada, no podemos nada sin Él. Como dice en otra parte de la Sagrada Escritura, sin mí nada podéis hacer. Jesús mismo nos aclara que sin Él nada somos, nada podemos, pero con Él todo podemos, todo conseguimos. Si realmente confiamos en su presencia, confiamos en su amor, confiamos en que Él es el que actúa en nuestra vida. Así pues, pidamos la gracia al Señor, que nos dejemos moldear por sus benditas manos, y así Él haga de nosotros en nosotros según su voluntad. Y al final podemos decir, juntos, con toda la Iglesia Universal, nuestra vida ha sido nomás para servir al Señor. Somos siervos inútiles, pero el Señor es el que nos da la gracia, la dignidad de hacer todo por su amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.